¿Cómo? Esa forma de perder seguridad y de ganar libertad es la que brinda las mayores satisfacciones. ¿Por qué uno puede tener un cargo fijo? ¿Sí? Gana en seguridad, el fin de mes le pone su cheque, gana en seguridad, pero perdió en libertad. Perdió en libertad. En cambio, una persona que decide ponerse una empresa, pierde seguridad. ¿Por qué? Aparentemente, porque no recibe cheque todos los meses, pero gana en libertad, en poder crecer tanto y cuanto él mismo quiera y él mismo pueda hacerlo. ¿Por qué? Ustedes escojan. ¿Qué alternativa quieren? Somos un país de emprendedores. Somos un país de emprendedores. La necesidad obliga. Es por eso que ustedes ven que en Guayaquil, un monito, perdónenme el término, no lo digo en términos despectivos, un monito de cinco años, ya se ha comprado una cola, unos vasos plásticos y está vendiendo en una esquina gaseosa. O se puso una parrillita construida a lo mejor por él mismo para poder hacer plátanos o azariucas. Esa, eso está en la esencia misma de los ecuatorianos. Los que quieran seguridad, pues adquieran un puesto, pero por favor, la libertad te permite avanzar cuanto puedas, ser dueño de tu tiempo, te vas de vacaciones cuando quieres, ganas la cantidad que quieres en función a tu esfuerzo y a los conocimientos aplicados a la práctica que vas adquiriendo. De eso se trata la vida. De eso se trata la vida nada más.